Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplé Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho donde estarán Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Un coro de silbidos Allá en la esquina Y el codillo llenando el almacén El del amor de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el tren Haciendo con tus noches Haciendo con tus noches barrio tango Con las chatas enterando Al corralón Y la luna chapaleando Peleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho donde estarán Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver